A ver esa gentecita chupadora Vamos bailando con la botellita arriba Eso Consentimiento No me llames, no me nombres que lo nuestro se acabó Llámame la flor marchita que del árbol se cayó Que se lleve el destino a lo que un día floreció Llámame la flor marchita que del árbol se cayó Que se lleve el destino a lo que un día floreció Baile nomás baile pero sin llorar, sin llorar Lo que un día hubo que se quede en el olvido Así es la vida Pero no importa Vamos bailando y vamos gozando Cuando doblen las campanas y pregunte a quien murió Cuando doblen las campanas y pregunte a quien murió Si no estoy más a tu lado Lo que un beso será mejor Claro que sí Que el viento se le lleve Aunque los recuerdos no tormenten Otro viento unido Pero un amor como el mío Eso nunca ingrata Recuérdame siempre Te lo dice Yocanchi Ya está Si pregúntale tu vida Si un día hay un frito amor Si pregúntale tu vida Si un día hay un frito amor Por favor llégalo todo Porque así será mejor Y sepulte en el olvido Lo que hubo entre los dos Por favor llégalo todo Porque así será mejor Y sepulte en el olvido Lo que hubo entre los dos Lo que hubo entre los dos Gracias terminado Por eso nunca me recuerdes Cholita Arriba la gente chocadora Con las botellitas arriba Ay, ay, ay Sentimiento ecuatoriano Para ti ingrata A que lo recuerdes No, 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 no No, no, no No, no, no